Bueno, primero de todo quería felicitar a mi hermana que cumple 24 años y decirle que la quiero mucho y respeto tu pregunta, bueno, sí que es verdad que ha cambiado la situación en la que estaba, pero bueno, al final intento siempre ser el mismo, el mismo jugador que estaba entrenando antes y no jugaba, sigo siendo el mismo y ahora me están dando la oportunidad, los minutos y intento devolvérselo con buenos partidos y buena presencia. Es evident que el que aportes o como mínimo el que creo de Sarabia que aportes está muy claro, ¿no? Un hombre muy inteligente en la colocación, rápido al tall, una miqueta desde la perspectiva, ¿qué es lo que me dirías que aportes tú a la equipo? Bueno, intento aportar mi estilo de juego, intentar que esté acompañado por la veteranía de los jugadores con los que juego al lado, que son todos mayores que yo y nada, ser en mi zona ser agresivos, bueno, eso, tener buena salida de balón y tal, es lo que intento. Intento lo que me pide el míster y lo que intento siempre dar. Ha variat molt el sistema de tres centrals, ahora sembla que esteu jugant una parella de centrals. Jo no sé si per l'estil que tenies abans, t'es millor jugar amb tres o jugar amb dos? Bueno, yo personalmente me gusta más jugar a tres porque tengo más libertad para subir el balón y tal, como con el partido del Barça, pero bueno, si juego a dos no me importa, no me importa para nada. Et comentaba lo dels canvis al principi y es evident que també hi ha hagut un canvi de dinámica respecte als resultats de l'equip, ¿no? Porque ahora entreuen una mala dinámica amb aquestes dues derrotes consecutives. Sí, bueno, yo creo que ni eres tan bueno cuando ganas ni eres tan malo cuando pierdes. Al final son partidos, se canten por momentos, por situaciones, por errores o por aciertos. Y sé que es verdad que los puntos son lo más importante, pero bueno, yo creo que ahora mismo estamos intentando entender lo que nos quiere transmitir el entrenador y llevarlo al campo lo mejor posible y aún faltan muchos partidos y ahora hay que pensar ya en el sábado. Us aneu amb sis gols en tres partits, cosa que pràcticament era inaudita fins ara. ¿Dóna la sensació que a l'equip, amb molt poc, li generen molts problemes a darrere? Sí, bueno, es verdad que hemos tenido, yo creo que un poco de mala suerte también en ese aspecto, hemos tenido un par de errores o tres en las salidas de balones o en conceptos de área, pero bueno, es lo que te digo, son momentos, son momentos de suerte, de mala suerte, en los que podríamos haber estado más acertados y nada, hay que trabajarlo y hay que intentar tener la portería a cero como antes. Supongo que la oportunidad del Prat, y más teniendo en cuenta el que va a pasar el partido de nada, ya no eus carmentados y supongo que anireu con el ganibet. Sí, 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 hay que ir con todo, como intentamos salir en todos los partidos, pero bueno, hay que mirar el sábado ya, hay que salir con todo y hay que ir a por los tres puntos como sea. ¡Gracias!